Y hola amigos, soy yo, TheKaiUnderGamer, hoy les veo traiendo aquí un nuevo video Bueno chicos, en esta ocasión les veo traiendo un video bastante especial y cómodo porque es sobre Fortnite Y bueno, antes de continuar con este épico video del día de hoy de Fortnite Vamos a empezar con algo, vamos a empezar con algo más épico de lo que yo estaba planeando Pero ya que se acerca el mes de octubre, bueno prácticamente no el mes de octubre sino noviembre Que ya se acerca Halloween, ya también se acerca lo que viene siendo el día de muertos y todo esto de Halloween Pienso hacer un sorteo de pavos para aquellos que puedo, prácticamente si no pueden jugar ahorita que están esperando Fortnite en Android Pero si tienen forma, bueno más que nada Fortnite en otra plataforma Obviamente este sorteo de pavos que voy a estar haciendo le va a beneficiar ya seas de Xbox, ya seas de Nintendo Switch Ya seas si tienes también, no sé, Play 4 en la PC, en donde tengas Fortnite te va a servir esto Y si quieres participar lo único que debes hacer es darle like a este video Aún no he dicho la cantidad de pavos, solamente puedo decir que va a ser bastante Y cuántas personas van a ganar, probablemente sean 10 ganadores 10 ganadores que se pueden llevar estos pavos Lo único que deben de hacer ya saben es darle like a este video Activar la campanita de notificaciones Y lo más importante por favor, lo más importante porque sin esto no voy a saber quién eres amigo mío Así que tienes que comentar, te cae, participo Es lo único que debes hacer, ya con eso estarás participando Y ya nos dejamos de chingaderas así de sorteos falsos De, ay no, nada más activa la campanita y dale like O sea, cómo voy a saber yo quién eres Por eso tienes que comentar Y si tienes alguna duda sobre Fortnite en un futuro en Android Y si te va a funcionar, también déjamelo saber en los comentarios Que ya saben que respondo a veces 50 y a veces respondo hasta 100 personas Así que dicho esto, ahora sí vamos a continuar Y vamos a empezar con las noticias Que bueno, de verdad que cómo da vueltas la vida Prácticamente hace una semana estábamos hablando de lo mal que estaba yendo Fortnite Aún sigue, las cosas aún siguen, las cosas como son Las cosas siguen igual Solamente que en esta ocasión Es que prácticamente las nuevas actualizaciones que han hecho A partir de la versión 6.0 Si no me equivoco Bueno, a partir de la nueva actualización que hubo Vamos a decirlo, de la nueva temporada La verdad es que las actualizaciones en Android Han mejorado bastante El día de hoy hubo una nueva actualización Estas actualizaciones van bastante bien He probado prácticamente diferentes dispositivos Y puedo decir que las cosas van por buen camino En la optimización a futuro de Fortnite en Android Que aún llevamos Esto indica que si las cosas van así de bien Y no las siguen cagando como anteriormente Que pasaba que salga O sea, había una actualización Y la cagaban iba peor Que en la anterior actualización Esto ahora actualmente En el año 2018 Día 10 de octubre Ya no está sucediendo Por fin Ya no está pasando esto Que prácticamente parecía Que sacaba una nueva actualización Pero debes de ser una nueva actualización Era como un nuevo Pero un nuevo atraso Y en esta ocasión Las cosas ya no están siendo de esta manera Al parecer ya están encontrando No sé Algo que estaba ahí Que no les permitía luego Prácticamente hacer bien las cosas Pero bueno En este caso Las cosas van bien Otra cosa que quiero hablar Bastante importante Aparte de la nueva optimización Bueno, prácticamente todo esto Es que hay nuevas skins También hay nuevas skins Que acaban de implementar en el juego Y también hay un rumor Bastante fuerte Que está corriendo Que bueno Ya sabemos Bueno, no todos Porque no sé si todos sepan Pero este rumor Tiene que ver Que Epic Games Está respondiendo A algunas personas Que le están haciendo Algunas preguntas En Twitter Prácticamente en Twitter Sobre lo que viene siendo Fortnite en Android Yo la verdad Cuando leí esto Yo la verdad Primeras no me la creí Pensé Dije Vamos a analizar Vamos a analizar Vamos a ver si esto es cierto ¿Por qué? Porque bueno Prácticamente si esto es cierto Obviamente que la primera pregunta Que yo creo que todo el mundo Le iba a responder Epic Games Es para cuando piensan Sacar Fortnite En Android Pero ya bien Ya sin la beta Esta asquerosa Con poquitos dispositivos Que están No Una beta Que prácticamente Ya permita A más dispositivos Entrar O que finalice La beta Como tal Y bueno Muchos empezaron a hacer preguntas Se supone Tomaban screenshot Y bueno Todas esas fotos Prácticamente A mi punto de vista Son falsas Porque Las preguntas Eran inconcretas Y la respuesta Que estaba dando Epic Games Si eran buenas Pero le estaban Respondiendo cosas Que ya sabemos Actualmente Como por ejemplo Vamos a dar un ejemplo Cuanto es el plazo Que podría tardar Esta Vamos a decirlo Esta beta Epic Games Un ejemplo Epic Games responde Dos meses Tres meses Un mes ¿No? Esto no es concreto O sea Prácticamente esto es imposible No pueden saber Cuanto es Lo planeado Para la beta ¿Por qué? Porque pueden surgir problemas Pueden surgir Vamos a decirlo Como antes Que estaba diciendo Que debes de ir Hacia adelante Parece que dábamos Pasos hacia atrás En esta ocasión Ya no está sucediendo Esto Ya el juego Lo está optimizando De mejor manera Y los dispositivos Que están ahora Compatibles Les está Yendo de mejor manera Incluso Las APKs Hackeadas Que ya empezaron A salir de nuevo De estas nuevas versiones Que por cierto Si tienes un dispositivo Potente Te recomiendo Descargar Estas APKs No sé si quieren Que también traiga Bueno Vamos a Voy a hacer La propuesta De traer Estas APKs Yo mismo Pero si Bueno Vamos a decirlo Si quiero que Ustedes me digan En los comentarios Y dejen su like Pero mejor dicho En los comentarios Si quieren que yo Siga trayendo Estas APKs Que a muchos dispositivos Les puede funcionar Obviamente Dispositivos Vuelvo a repetir Que tenga Los requerimientos Que pide el juego Que ya sabemos Cuáles son Yo creo que no Falta que lo vuelva A repetir Para no enredar Más el tema Y bueno Como se los digo Si quieren que siga Trayendo más Estos Bueno Estas APKs Hackeadas Que es lo que te permite Prácticamente es que Puedas jugar Fortnite Sin necesidad De estar en la beta Pero ojo Esto te sirve Para dispositivos Que obviamente Cumplen Con los requisitos Que pide el juego Y obviamente Que mejor sea Un poco más elevado Para que así Te funcione Sin ningún Tipo De problema Entonces Vamos a lo mismo Todas estas preguntas Eran bastante Inconcretas Así que por esas razones Que voy a decir Que esto al parecer Es fake Así que si ven Que bueno Que les ve O ven un youtuber Que está subiendo Estas imágenes O estas supuestas Imágenes De app Bueno vamos a decirlo De que ya Fortnite está cerca De salir Que está un mes Dos veces Por favor No crean Eso Porque no se sabe Exactamente Cuando va a terminar Esta beta Así que yo me despido Muchachos Ya hasta el día de hoy Ya es todo Hablé de todo Lo que ha sucedido Al momento De Fortnite No hay nada más Que bonito es hablar así Porque ya Uno como que Si no trae tantos videos Así puedo aún hablar Como que de más temas Yo sé que de Fortnite Pero bueno Al menos son más temas Que están importantes En el video Y que uno tiene Que analizarlo Más a fondo Así que yo me despido Vamos por esa única meta Ya saben Vamos a ver Si este sorteo Se puede hacer Esperemos que todos Cooperen Si quieren participar Ya saben Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima chicos Un super Bye Chau Chau ¡Gracias!